En este momento estoy absolutamente confundido muy confundido porque estoy viendo el chat que tengo aquí y tiene una velocidad que es imposible que es imposible leer alguna pregunta ¿esto se puede parar de alguna manera? ¿o pararlo así? es imposible leer, miren como va y les digo que estoy completamente confundido porque regularmente cualquier concierto es una buena noticia y saliendo apenas recibo la noticia de que hubo algunos países en los que alguna gente se quedó sin poder entrar y esto en ese momento a mí me impacta y me duele un poquito porque yo sé lo frustrante que debe de ser una situación como esta y entonces se viene todo la ebullición que yo tenía se me viene un poquito para abajo les voy a contar una historia rapidita voy a tratar de hacerla lo más rápido que se pueda pero me estoy riendo de preocupación y este y entonces comienzan a establecer todo en base a esta especulación y miércoles y uno se da cuenta de que a pesar del tiempo y de tantas cosas que pasan y de tantas cosas que suenan por ahí y de lo difícil que es a veces accesar a ciertas cosas hay un montón de gente que está con uno que no necesita la repetición de todos los días sino que sigue estando ahí y en tiempos de pandemia y de tantas vicisitudes esto hace que uno se sienta muy bien y que uno quiera venir y hacer algo no normal buscar lo extraordinario por donde quiera que se encuentre llenar de velas un lugar hacer las canciones que uno siente que le valgan la pena a la gente y de repente las noticias vienen y dicen oye en Argentina y en Chile hay mucha gente que no se pudo conectar y uno se quiere morir en ese momento en Guatemala hay gente que no se pudo conectar y entonces el primero que llamo llamo a la persona que estaba un poquito alterado todo esto ahora ahora y ahora voy a contestar su pregunta lo que pasa es que tengo que decir esto y nada yo en lo personal y la gente de metamorfosis haremos lo imposible para que les valga la pena esto y para que ustedes no tengan inconveniente porque sabemos lo difícil que es para mucha gente lo primero que se me ocurrió decirle a una de las personas que tiene sus manos poder solucionar de alguna manera esto es que dejemos este concierto para la gente que ingresó los próximos dos días para que lo tenga y lo vean las veces que se le pegue la gana la verdad que este concierto nosotros lo hicimos con el único afán de preservar nuestra complicidad de demostrar que en Guatemala se pueden hacer cosas bien hechas que no somos solamente la noticia extraña de todos los días y entonces queremos que lo vea mucha gente hubo hubo un montón de personas que supuestamente se dedican a esto que especularon en el sentido de que no esto va a ser y nosotros estamos sorprendidos hoy que no nos lo podemos creer la cantidad de gente que estuvo en este streaming yo no me lo puedo creer yo yo sé lo difícil que es este yo traté de accesar hoy en la mañana y y le decía a la gente oye pero es difícil esto hay como ocho pasos para llegar no se puede hacer de dos pasos y uno llegar directo al asunto pero hay un montón de códigos que se van de las manos y y nada tiene que ser así quejense todo lo que quieran este nosotros vamos a tratar en la medida de lo posible de que de que todos queden tranquilos les pido yo en lo personal aunque nuestra labor exclusivamente era hacer el mejor concierto que pudiéramos eh yo me voy a a ocupar con con el grupo de gente nuestro de presionar a la gente que tengamos para que ustedes puedan ver este concierto en los próximos dos días lo tengan ahí puedan accesar a él o lo que sea pertinente para que no haya molestos pero este cuando uno recibe esas malas noticias se da cuenta después cuando entro este chat que hay miles de gente que no puedo leer por la velocidad que me dicen desde Chile que me mandan saludos desde Argentina también quiere decir que veo miles miren esto esa velocidad yo no la puedo creer y así desde que agarré este aparato es más ¿cómo hago para leer? Nicole estás ahí puedes hablar ¿cómo hago para parar esto para poder leer alguna pregunta o no puedo? Nicole te fuiste? bueno Nicole se fue este aquí estoy señor ¿qué hago? para ver leer le tomo una foto a esto ¿qué hago? porque no para un solo minuto ¿ah? le mando un apacito de esto bueno ¿o qué hago? ¿qué preguntas quieren que conteste? ¿a quién le contesto? ¿cómo hago? a ver aquí le voy a decir una de las que tenemos dígame ¿qué se siente después de tener shows con estadios llenos y teatros llenos hacer un show como este un streaming? bueno lo acabo de decir después de la noticia que me dieron que había alguna gente que no estaba muy contenta y eso pero hay mucha gente sé que hubo más de 100 mil personas conectadas más de 120 mil personas conectadas ¿qué se siente? no sé estoy apenas aterrizando este montón de sensaciones yo estoy impresionado porque con el grupo de trabajo que nos metimos al rigor de tratar de hacer un concierto que pudiera salirse de la norma y presentarles una alternativa como ya les dije descubrir que los cómplices son mucho más de los que uno realmente creía es es enorme es increíble ¿qué otra Nicole? yo no puedo leer ninguna de las que están acá ¿qué sintió al cantar por primera vez las canciones de Blanco en vivo después de años sin shows? las canciones de de Blanco no las íbamos a cantar no íbamos a hacer ninguna canción del disco Blanco dijimos vamos a guardarla porque nosotros la estábamos ensayando ya antes de la pandemia para salir de gira las íbamos a guardar debo decir que sentí muchas cosas lindas con Blanco por supuesto son canciones que tengo muchas ganas de cantar en vivo cuando volvamos pero por ejemplo Adiós Melancolía a la medida son canciones que no canté nunca cantarlas hoy fue muy emocionante volver a cantar mi novia se me está poniendo vieja tener a Gaby cantando esta nueva versión de Fuiste Tú mucho más libre mucha emoción mucha mucha no me has dicho Nicole ¿cómo puedo parar esto? ¿ahí se ve esto o no? miren la velocidad ahí desliza acá en la barra derecha y la la barra derecha sí a ver dice mandame un saludo por favor Paola y Alejandra desde Chile Paola y Alejandra desde Chile un abrazo mira por ejemplo me dijeron que en Chile había habido algunos problemas pero aparece Paola un besito ¿qué más? dice espérame dice no ya había hecho algo que se detuvo agarró la barra y agarró la derecha la barra no sé qué barra me estás diciendo hay una barrita en la pantalla al lado derecho mira justamente me apareció alguien aquí que me dice pura vida este espérame ¿hay una barrita? no hay una barrita sí al lado derecho hay una barrita lado derecho bueno haceme otra pregunta a vos ok así te mando saludos desde Argentina un abrazo para Argentina este dígame Venezuela un abrazo para Venezuela España también este me dicen cosas muy lindas del concierto que bueno que les gustó qué más muchas cosas lindas me dicen qué puedo decir sé que los que están ahora acá fueron los primeros en entrar en los de la primer semana ¿no Nicole? este mi agradecimiento porque de alguna manera ustedes prendieron un poquito esta esta llama ¿tenés una pregunta ahí Nicole? sí la barra esa famosa que me estás diciendo no la encontré por ningún lado está al lado derecho usted lo escriba ahí al lado derecho superior izquierdo superior inferior al lado derecho en el centro al lado derecho en el centro vos estás viendo otra cosa que no estoy viendo yo mira ahí bueno pregúntame ok ¿cuál fue la inspiración para escribir un soldado raso? esa fue otra canción que tenía muchas ganas y le pusimos este arreglo un poquito más ritmo en la segunda parte me he sentido muchas veces como un soldado raso quizá por el lugar de donde vengo yo crecí en un barrio siempre me consideré un soldado raso un soldado raso que la vida le fue abriendo ciertas puertas algunas las tuvo que tumbar a la fuerza pero sigo pensando sigo pensando como un soldado raso como el tipo aquel que creció en la calle no me lo puedo quitar de encima ya he dicho esto en un par de oportunidades pero mi mejor manera de resumirlo como le dije a un amigo es que me sigo robando los shampoos de los hoteles no se me quita sigo perteneciendo un poco a la calle soldado raso me da la oportunidad de marcar una historia de soledad en donde el tipo regresa a hacer eso un tipo que ya prácticamente no activa ningún botón importante en su propia vida me encantó cantar esa canción dígame ¿cuándo sale negro? negro no sabemos porque lo que pasa no sabemos cuando sale negro ya está terminado yo no sabía que íbamos a hacer un streaming a principios de este año o sea esta pandemia lo único que ha logrado con nosotros es volvernos gente que improvisa cotidianamente y entonces sacamos el disco blanco después vino el de travesuras ahora hacemos esto mucha gente que aquí estaba viendo la única cuando detuve dice vas a hacer un disco de hecho a la antigua imagínate entonces hay muchas cosas que estamos improvisando todo el tiempo negro lo tenemos ahí tenemos el libro de blanco y negro también que lo tenemos guardado en espera de que este mundo se ponga al día con el mundo y con nosotros y que nosotros nos pongamos al día con él de alguna manera este ejercicio de improvisación nos ha nos ha puesto un poquito creativos nos ha hecho establecer nuevamente contacto con cosas que tienen que ver con lo orgánico con la vida misma a pesar de tanta muerte entonces nada no sabemos yo espero que este año podamos sacar el disco negro está completamente listo está terminado mira Costa Rica otra vez vos te estás poniendo de acuerdo con los ticos para que me manden salud pero mire es que la gente podrá ver eso es imposible detener mira la pantalla que tengo Nicole y donde está una barra derecha que vos decís no encuentro nada hay una linecita gris y usted destripa y lo para yo aquí lo estoy parando una linecita gris y usted lo destripa y yo no sé dónde está bueno aquí le encuentro otra pregunta que le pregunta Teresa dígame dice que ¿qué lo inspiró para escribir El Indecible? uy qué canción mira yo creo que lo logré ahorita voy a cambiar el tema porque ese tema vamos a vamos a hacer de cuenta que encontré la barrita gris para no contestarte esta pregunta no mentira El Indecible es la historia es la historia de un triángulo yo lo conté en las confesiones de autor es la historia de un triángulo amoroso pero siempre el amante es el ganador es el que engaña a todos pobre ella pobre marido y el amante es el triunfador en esta canción lo interesante de esta historia es que el triunfador es el no el triunfador el derrotado el que sale perdiendo es el es el tercero en discordia no este no puedo parar esto creo que ahí ahí lo detuve un poco Juan cuando salgamos de la pandemia ¿dónde va a ser la primera gira? dice no tengo idea nuestra idea era empezar en Europa esa era la idea cuando íbamos a salir con blanco blanco y negro de gira Karina y Yesenia desde Guatemala un besito para ustedes este saludos de Corita desde Cañete Chile un abrazo este mira ahora lo detuve yo creo que cuando lo haga estoy pequeño ah ya ya encontré Olga cubana desde California un abrazo Olga este que más seguimos ya encontré un mollo aquí vos no me ayudaste Nicole si si te mando un ceviche peruano salúdame Yuvica me tenés que mandar Yuvica te comprometiste aquí conmigo dice que sos peruano y que me vas a mandar unos ceviches y te saludo Yuvica un abrazo este que más ya sé como se detiene esto saludos desde Chile otra vez eh que más Nicole le preguntan que si les da un adelanto de las canciones de Nivel no no puedo no puedo como voy a hacer este para Juan Pablo Ramos dice un saludo un saludo para Juan Pablo claro que si y Francisco Ángeles Hidalgo este bueno que más les puedo contar espero que ustedes que fueron los primeros en entrar y que la gente que estuvo en en este concierto se hayan pasado dos horas y pico en él que era un poquito el miedo nuestro quitamos un montón de canciones a última hora porque siempre el reloj nos daba en los ensayos dos horas veinte dos horas y media hoy debemos de haber estado en cuántos Nicole como cuántos pues dos horas y pico y se nos hacía que para para la tele era mucho tiempo espero que no se me hayan aburrido y este nada enviarles enviarles un agradecimiento enorme decirles nuevamente que la gente que tuvo algunos inconvenientes para poder entrar vamos a intentar de todas maneras acudir a la gente que se encargó de esto para resolverles esto y poder hacer que ustedes tengan una oportunidad para para verlo nuevamente este les mando un abrazo este ay dios que noche les mando un abrazo gracias 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 Gracias. 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 Gracias.